Salmo de Aré para ti Señor Salmo 24 Correspondiente al primer domingo de cuaresma, ciclo B Descúbrenos Señor tus caminos Tono Gregoriano 2 El siguiente Salmo corresponde a la versión del leccionario mexicano Que se utiliza en gran parte de Latinoamérica Y está grabado con voz femenina Les recuerdo que dar like es evangelizar Comencemos Descúbrenos Señor tus caminos Descúbrenos Señor tus caminos Descúbrenos Señor tus caminos Guíanos por la verdad de tu doctrina Tú eres nuestro Dios y salvador Y tenemos en ti nuestra esperanza Descúbrenos Señor tus caminos Acuérdate Señor Acuérdate Señor Que son eternos tu amor y tu ternura Según ese amor y esa ternura Acuérdate de nosotros Descúbrenos Señor Descúbrenos Señor tus caminos Porque el Señor es recto y bondadoso Indica a los pecadores el sendero Guía por la senda recta a los humildes Y descubre a los pobres sus caminos Descúbrenos Señor tus 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 caminos Gracias.